Saludamos Con mucho cariño saludamos para el amigo César Suárez de Nieves, Oaxaca Saludos para toda mi familia, Mendoza, radicado en los Estados Unidos Así nomás suena, librado y sustentado Saludos para toda mi familia, Mendoza, radicado en los Estados Unidos Saludos para toda mi familia, Mendoza, radicado en los Estados Unidos Saludos para toda mi familia, Mendoza, radicado en los Estados Unidos ¡Gracias por ver!